¿Qué tal banda? Esto es Mok y aquí les traigo otro vídeo sobre Sea of Conquest, Pirate War. ¿Es Django una buena opción para nuestra flota? Veamos cómo funciona, pero primero si te gusta mi vídeo no olvides darle like después de verlo, sabes que estaré muy agradecido. Django es un héroe de apoyo, de calidad raro y por lo tanto fácil de conseguir en el reclutamiento y de llevar al máximo nivel. Su habilidad principal permite que hasta tres barcos de nuestra flota aumenten la tasa de recuperación de ira desde un 8 hasta un 18%. La segunda habilidad aumenta el ataque del barco tripulado por Django desde un 3 hasta un 5%. Y la tercera habilidad entrega la probabilidad de que tras un ataque normal del barco tripulado por Django, otro barco de la flota gane puntos de ira, efecto que se puede activar una vez cada tres segundos. Existen debates sobre si es bueno colocarlo en el barco insignia y con eso aumentar la tasa de recuperación de ira para que nuestros héroes ejecuten más ataques de ira durante el combate. Veamos entonces los resultados de pruebas en mi flota comparando mis tripulaciones actuales con algunas alternativas en que incluye a Django en mi barco insignia. El primer setup es mi configuración normal en que el barco insignia está tripulado por Ahab, Ed y Magnus, lo llamaremos simplemente Magnus. El segundo setup tiene a Ahab, Ed y Django, con lo que probaremos qué tanto disminuye la defensa del barco insignia y de la flota en general al sacar a Magnus, y si efectivamente aumenta el poder de ataque con Django, lo llamaremos Django. El tercer setup que probaremos será con Ahab, Magnus en posición de primer oficial, ya sé que no va en esa posición, pero veremos si con esto hay algún cambio en la defensa del barco insignia y también de la flota considerando la inquina que aporta Magnus. Lógicamente si no tenemos a Magnus, podemos usar a Armstrong. Y obviamente Django será el artillero. Este setup lo llamaremos Magnus más Django. El cuarto setup será probando agregar algo de poder de ataque al barco insignia, de manera de ver si ese 5% de bonus de ataque al barco tripulado por Django surte algún efecto positivo. Para esto agregaremos a Sharky en lugar de Magnus. Conscientes de que no solo estamos sacando a un héroe defensivo, también estamos agregando una reducción de defensa del 10% después de que Sharky realiza sus ataques de ira. Mantendremos a Ahab como capitán y a Django como artillero. Lo llamaremos Sharky más Django. Como sabemos, Magnus es un héroe de gran potencial. El costo en el juego para llevarlo a 3 estrellas como lo tengo yo es de 100 dólares. Pero gracias al descuento que Paxify, el sponsor de este video nos ofrece, lo obtenemos por 90 dólares. Es decir, un 10% de descuento sobre el precio en Estados Unidos. Sin embargo, si esto lo llevo a mi moneda local, el costo real en el juego para mí es de 122.8 dólares. Así que al comprarlo con Paxify a 90 dólares, el descuento que estoy obteniendo realmente es de un 27%. Paxify es una comunidad de Discord con más de 10.000 miembros a los que les ha ahorrado más de 4.1 millones de dólares en los últimos tres años. Y ahora no solo tiene una nueva cara. Paxify está lanzando su nueva app que hará conseguir descuentos algo totalmente sin esfuerzo. La app será lanzada en abril. Será la primera app especializada y el team Paxify ha preparado unos bonus especiales para nuestra comunidad. Grandes novedades vienen con el nacimiento de la app. Bonus de lanzamiento. Por tiempo limitado podremos disfrutar de un 15% adicional de descuento sobre el descuento regular. Créditos gratis. Prueba el servicio con 500 créditos. No necesitas sacar tu tarjeta de crédito. Atención VIP. Goza del status VIP tanto en la aplicación como en Discord. Acceso exclusivo. Los jugadores del beta pueden esperar beneficios extra. Gran concurso de aniversario. Sea el mejor y recibe recompensas extras como trofeo. Beneficios para jugadores clave. Si lideras una alianza o juegas a un nivel muy alto, podrás esperar ofertas hechas a la medida de tu equipo para hacerlo más fuerte. La app mejorará el servicio y lo llevará al siguiente nivel, con características como registrarse en dos clics, seguimiento de tus órdenes en tiempo real, soporte por personas, reordenar en solo tres clics y una sola moneda para todos los juegos. Los cupos son limitados. Dale click al link en la descripción para unirte a la lista de espera y asegura tus beneficios exclusivos. Con Paxify no solo jugamos, lo hacemos de manera inteligente. No te lo pierdas. Después de realizar los ataques sobre cargueros armados nivel 60, tomamos los resultados de los ataques hechos con cada setup y los promediamos para ver los resultados. Los puntos de salud restantes luego de los combates son evidentemente mayores en los dos setups en que Magnus estaba en el barco insignia, ya sea como artillero en el setup Magnus e inclusive cuando estaba mal colocado como primer oficial en el setup Magnus más Django. Esto también coincide si miramos los puntos de salud restantes exclusivamente de los barcos pequeños. En ambos casos en que Magnus era parte de la flota, el daño recibido por los barcos fue menor y la salud restante fue mayor. Si revisamos la salud restante del barco insignia, veremos que se repiten los mismos resultados. Por lo tanto, tener un héroe como Armstrong o Magnus en el barco tanque definitivamente nos ayuda a mejorar la defensa de la flota. El daño recibido entonces también fue mayor en los setups sin Magnus, siendo el mayor daño recibido el setup Django. El daño infligido por la flota fue mayor en el setup Django, seguido por el Magnus. Los menores daños fueron el infligido por el Chalki más Django y el peor el Magnus más Django. Chalki no causó efectos favorables al estar en el barco insignia para aportar más ataque y sí fue notorio su efecto de reducción de blindaje, ya que fue cuando menos salud restante tuvo el barco insignia. Por otro lado, podemos darnos cuenta de algo. Los dos setups en que más daño infligió la flota tienen algo en común. Ed. Uno de ellos con Django y el otro sin Django, por lo que podríamos decir que Ed tiene un mayor impacto sobre el daño que nuestra flota puede provocar. En resumen, la combinación Ed y Django fue en la que más daño infligió la flota, pero también fue en la que más daño recibió mi flota y una de las que menos salud restante tuvieron mis barcos, incluyendo el barco insignia. Parece entonces que Ed y Magnus o Armstrong en el barco insignia nos entregan resultados más balanceados entre daño y defensa. Ok banda, espero esto sea de ayuda para ustedes. Como siempre, únanse a mi Discord y síganme en mis otras redes sociales. Suscríbanse a mi canal, no olviden darle like al video y activen la campanita para que sepan cuando suba nuevo contenido. Este es Mock, les deseo un gran día. Bye bye.